¡Suscríbete al canal! Así es, dos generales involucrados en esta banda criminal denominada Los Jefes que esta madrugada pues ha sido desbaratada, son cinco personas detenidas ya durante la madrugada, entre ellos estos dos generales que comentábamos, hablamos de Jorge Luis Yanac Chávez y Roberto Guamaní Romero, todos ellos pues implicados en la sustracción de combustible asignado al ejército. Lo que se indica es que ellos han cometido el delito de peculado doloso agravado al redireccionar el combustible proveniente de Petro Perú acá en Lima, que debía haberse hecho llegar al grifo de la 31 Brigada de Infantería del Ejército en Huancayo. Algo que no sucedió fueron seis mil galones los desviados, digamos, los que han sido sustraídos, robados y no llegaron a su lugar de destino. Todo esto durante el año dos mil diecisiete. Ya se tiene con claridad por lo menos la tesis fiscal que señala a Fidel Mogrovejo Tejeda como el autor de esta banda criminal, ¿no? El cabecilla, quien es la persona que custodiaba y transportaba el combustible. Y como cómplices se encuentran estos dos generales, Jorge Luis Yanac Chávez, que organizaba esta reunión de trabajo para buscar a la persona encargada de firmar por el combustible. Y el otro general involucrado, que es Roberto Guamaní Romero, a quien nosotros hemos visto incluso llegar, hemos seguido hasta en la sede de la Diviac en el cercado de Lima. Y ya ingresó y se encuentra aquí ya para pasar pues los siete días de detención preliminar. Él estaba o estaría encargado de convocar a la reunión de trabajo con los jefes de los grifos y enviar estos documentos sustitutorios por estos seis mil galones de combustible que estaban siendo redireccionados y que no llegaban finalmente a Huancayo, a donde debería pues haberse asignado, ¿no? Otros de los involucrados están también el actual mayor, José Fon Pacheco. Él estaba encargado de firmar el libro de control de una de las facturas que se han encontrado y que están pues involucradas en este desvío descombustible. Y finalmente Luis Maldonado Berru, quien pues también alteró los libros con las facturas que no ingresaron precisamente de estos seis mil galones que nunca llegaron a Huancayo. Un nuevo escándalo, compañeros, de corrupción que tiene además como participantes, protagonistas a miembros, altos miembros del ejército. Leslie, bueno, estamos viendo justamente algunas de las imágenes de lo que ha sido la intervención a estos dos generales en horadas de la madrugada, cuando ya son detenidos por este equipo especial de la DVAC de la Policía Nacional. Incluso algunos de ellos leyendo pues esta resolución entiendo que es parte de una investigación detallada que data del año 2017. A ver si tú me corriges en la que se le estaba haciendo seguimiento de cómo es que estos seis mil galones de gasolina no llegaron hasta Huancayo. Y en este seguimiento pues la policía en la investigación junto con el Ministerio Público se dan con la sorpresa de que estos generales habían acordado a través de reuniones cómo se iba a desviar este combustible. Correcto, exactamente. Y precisamente el jefe de abastecimiento del ejército es la persona que se encuentra en estos momentos en la DVAC, el general Roberto Guamaní Romero. En ese momento estaba en esa jefatura y él es el que firmaba las boletas del combustible que iba a ser distribuido supuestamente hacia Huancayo, pero que había sido desviado obviamente para pues los intereses propios de los integrantes de esta banda criminal. Esa es la tesis fiscal. Hemos hablado con su abogado. La defensa asegura que él no estaba enterado, pero en algún momento nos dice si le llegó información de que algo así estaba sucediendo, pero cuando le hacimos la pregunta de, ok, abrió una investigación como jefe de esta área, ¿no? Además directamente involucrada con la firma y las boletas que nos dan además, digamos, certeza de que algo llegó o no, él pues nos dice que no hubo ninguna investigación. Entonces todo esto está en medio de desarrollo de las investigaciones y pericias de las autoridades, compañeros. Gracias, Leslie, por esa información. ¡Qué vergüenza, Alicia! Estamos hablando de qué? ¿100 mil soles en gasolina? ¿6 mil galones calculando al ojo? Por lo menos. Estamos hablando de qué? ¿De generales que ganan más de 12 mil soles de sueldo al mes que no pueden pagarse su propio combustible? ¡Qué indignante! Pero bueno, tenemos que cambiar de tema haciendo las 7 y 30.